Los recursos para los proyectos de ley los destina y determina el Ejecutivo, esas son las normas de nuestra Constitución. Existiendo los recursos y existiendo el patrocinio del Ejecutivo, los parlamentarios lo que tenemos como deber es votarlo, votarlo favorablemente o en contra. La UDI está en su derecho de votar en contra. La nueva mayoría y yo creo que la inmensa mayoría de los parlamentarios de esta sala lo van a votar a favor porque esto beneficia a todas y todos los jóvenes de Chile. Me parecería una mezquindad y sobre todo que algunos parlamentarios se dejaran llevar por presiones externas en relación con poder mezquinar este tremendo avance que significa para los jóvenes chilenos el llegar al sexto de Chile.